Llegué a Noe a través de mi mujer. Yo la contacté dos veces para poder comunicarme con mis seres queridos. Me encontraba muy, pero muy, muy angustiada debido al desfallecimiento de mi hermano y de mi padre, de los cuales no me había podido despedir. Y bueno, un día mi mujer hablaba con ella y me vino así de repente la duda, y yo digo, pregúntale a Noe tal cosa. Y bueno, me sumé a la charla. Al principio tenía un poco de miedo, no sabía si podía llegar a funcionar o a surgir. Siempre tuvo la delicadeza y el profesionalismo de poder llevar a cabo este trabajo. Quedé maravillada. Mi padre se comunicó conmigo. Se comunicaron cosas que únicamente mi padre y yo sabíamos. Cuando empezó a decirme cosas a partir de voces, de la comunicación de mi hermano, de mi madre. Eso me motivó a hablar después con mis papás adoptivos que me puedan contar. La verdad fue negada, pero bueno, llegué, me dijo, sé insistente y confía en lo que vos sentís. Yo la súper recomiendo, es una persona amorosa que se pone también en el lugar de cada uno. Confíen en ella, es un ser de luz. Gracias.